El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios Todopoderoso estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, defensor de los motociclistas, defensor de la familia de transporte, saludo motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Bueno, hoy no sabemos si estamos alegres o tristes porque el gobierno Santos hoy se dio la mano con el máximo jefe de la FARC, con Timochenko. Pero nos preocupa una entrevista que le voy a pasar esta noche donde Pastor Lalape dice que no se sabe porque no van a hacer entrega de armas, van a hacer dejación de armas, que las van a dejar por ahí. Pero ellos van a hacer política, entonces las armas esas pueden usar o vota por mí o le pega un tiro, o lo matamos. Grave esa situación. O nos entrega la plata de la finca o lo matamos, o se va o lo matamos. O sea, las FARC con impunidad, fuera de que no quieren pagar cárcel por los delitos que han cometido, además no van a entregar las armas, eso sí es bastante, bastante preocupante. Pero bueno, vamos a hablar de todo. Por lo tanto, pilas con la plata que usted está recibiendo. Cuando usted recibe un billete de 20 mil, de 10 mil o de 50 mil, estén truchas. ¿Por qué razón? Porque usted está recibiendo billetes de 20 mil y revísenle la serie. La policía en una requisa en la vía Bucaramanga-Cubuta, en un retén, pararon a un señor. Y al parar al señor, resulta que el tipo llevaba en el bolso más de 120 millones de pesos o 30 millones de pesos. Yo no sé, bueno, llevaba una cantidad. Pero cuando la policía verificó, oiga, todos los billetes de 20 y de 50 tienen la misma serie. O sea, falsificados. Pilas porque están metiendo billetes falsos. Están llegando de Medellín y de Cali billetes falsos. Al tipo iba para Cúcuta para meter los billetes falsos allá. ¿Cómo fue que lo cogieron? Un hombre que venía de Medellín y se dirigía hacia la capital norte santandereana fue sorprendido por la policía en un retén en donde se le requirió para practicarle una requisa. En el bolso del hombre, los uniformados encontraron una gran cantidad de dinero, hecho que causó sorpresa entre quienes realizaban la operación. En un puesto de control se le solicita un registro a su bolso. En el interior de él se encuentran 189 billetes de denominación de 20 mil pesos, el cual da un total de 3 millones 780 mil, encontrando que varios de los billetes tienen la misma serie y por su autenticidad evidenciando que este dinero es falso. El dinero fue decomisado por la policía, que previno a la ciudadanía para que verifique los billetes que recibe ante la posibilidad de que alguna banda esté introduciendo moneda falsa en la región. La Policía Nacional hace un llamado para que los ciudadanos no se dejen engañar y comuniquen a la línea 123 sobre todas estas personas sospechosas y que estén trabajando con moneda falsa. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico de moneda falsa y el dinero será destruido por las autoridades. Atención, a punto de derrumbarse un famoso edificio de Bucaramanga. Con la plata que la corrupción le roba a Bucaramanga, podemos construir otra Bucaramanga. Podemos construir 20 mil hogares con un plan realista y posible y totalmente al alcance de las personas que más necesitan una vivienda propia. Ingeniero Rodolfo, alcalde. Juntos podemos hacerlo. Publicidad, política pagada. Seguimos agripando el defensor de los motociclistas. Usted quiere comprar un lote, una casa, un apartamento, pilas, porque en muchas partes están viniendo vivienda, pero con cédula falsa, con títulos falsos. Por eso es mejor que usted se acerque a una inmobiliaria como Inmobiliaria El Cacique. Su solución en finca raíz, teléfono 315-492-9523 o al WhatsApp 315-547-2432. Inmobiliaria El Cacique, su solución en finca raíz. Seguimos. Qué pésima la calidad del agua. Ese señor gerente del acueducto, el señor Stunkel, Parra Stunkel. O no sirve o sirve para lo que sirven las tetas de los hombres. O sea, para nada. Porque desde hace cuánto le están diciendo, oiga, en ciertos sectores de Bucaramanga el agua está saliendo podrida, huele a pescado picho, tiene sabor amarillento, por más que la hierve no se le va ni el sabor ni el olor. ¿Qué pasa? Pero sí le siguen cobrando los recibos. Ah, y no pague y verá que no le llega agua. Qué miserable estos tipos del acueducto. Eso no lo deben hacer porque a ustedes no le están pidiendo un favor, a ustedes le están exigiendo calidad por un servicio. ¿Y dónde está la superintendencia de servicios públicos? Que no hace nada aquí en Santander. Desde hace cuánto se le están quedando y le están diciendo lo mismo y el acueducto sigue vendiendo agua picha. ¿O no? ¿Qué es lo que dice esta información? Más de mil habitantes de los barrios altos de Cañaveral y el bosque en Florida Blanca no dan más por las pésimas condiciones del agua con la que cocinan, se hidratan y se bañan. El agua sale con un sabor a pescado, un sabor horrible. Y pues al principio yo creí que era agua estancada del tanque de aquí del conjunto. Pero yo le pregunté a la administración y me dice que no. Y toda la gente se ha quejado y es que huele y sabe y el color es amarillo. Y se hierve y queda lo mismo. Sin duda los niños son los más afectados al beber el líquido que ha generado graves complicaciones de salud. Sí, tengo dos niños y sí me ha complicado mucho la situación del estómago, como la infección del estómago. Uno saca agua de la llave y eso toca hervirla y ni herviéndola, como que no se le paran como que los residuos que saca. Y no sale clara, sale como amarilla, sale como espesa y el olor también como que es muy fastidioso y me preocupa para los niños. Y la diarrea constante y el dolor de estómago. Y ya le da a uno miedo tomar esa agua. Sí, hay niños enfermos. Y es que los habitantes de Florida Blanca se encuentran realmente desesperados, pues cuando se acercan a la llave para consumir un agua buena, cristalina y en buenas condiciones, además de saludable, esto es imposible. Al vertir, el vaso sale totalmente turbia y con un sabor desagradable. El agua es mucho saber a feo. Abre uno la llave para bañarse o para tomar. Es terrible el olor. Y uno coge agua en un vaso y hay veces que salen residuos, como de mugre, ¿no? Entonces, figuras de usted para uno tomar. Y eso que dicen que el agua cae es que es muy buena. Y eso es mentira. Duele el estómago, da diarrea, vómito. Y a uno le da miedo tomar agua. Pese a que intentamos conocer una declaración formal por parte del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, el jefe de operaciones manifestó vía telefónica que no ha llegado a ninguna queja o denuncia oficial acerca de la situación que ya completa casi cinco meses. Descifrar la vocación de una ciudad. La ciudad bonita. Reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro. Emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser. Que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente. Es la misión de nuestro próximo concejal de Bucaramanga, Wilson Mora. ¡Amigo de Mora! Saludo motero para los televidentes que siguen con nosotros. Quiero saludar muy especialmente a un joven que hoy está cumpliendo 16 años. El papá me dijo, José, estoy feliz porque me dijo que está cumpliendo años. Pero bueno, ese hijo es la adoración de él. ¿Por qué? Porque es el hijo por el que él más sufrió. Es un niño que cuando estuvo bebecito, estuvo mucho tiempo en la incubadora, luego estuvo meses en la clínica, casi estuvo años. Es un milagro de vida. Es el hijo por el que los papás lucharon mucho. Y mi amigo se llama, viene del barrio Los Colorados, se llama Enrique García y está feliz porque llevó a almorzar a su hijo que quería almorzar una hamburguesa en Carbonileña. Que José Velázquez muestra la hamburguesa en Carbonileña y que es que le da hambre. Pues claro, porque son muy ricas. Entonces que quería llevarlo a almorzar hamburguesa. Y las niñas de él se le molestaron. Ay papá, pero todo para mi hermanito, para Santiago García, Santiago García Niño, que es el que está cumpliendo hoy 16 añitos. Todo para mi hermanito. Hijas, le dice él. Pero es que su hermanito, mire, su hermanito es un milagro de vida. Yo sufrí mucho con su hermanito. Con usted no sufrí tanto. Entonces no es que a usted no las quiera, sino es que tengo una consideración especial con él para darle más gusto a él. En la noche vamos a comer todos una hamburguesita al menos, pero déjenmelo traer. Entonces, saludos. Saludos, Mostero, de cumpleaños. Que la bendición del Dios Todopoderoso siga derramando sobre esa gran familia, la familia García Niño en el barrio de Los Colorados. Porque hoy está cumpliendo años Santiago García Niño, un joven que hoy es un milagro de Dios. Y por ser milagro de Dios, pues ese papá se siente orgulloso y esa mamá también se siente orgulloso. Pero eso no quiere decir que no quieran a sus hijas, porque sus hijas son la adoración de ellos también. Entonces, qué bendición para ese hogar de mi amigo Enrique García. Saludo también para Sergio Roja Chaverra, guardia de Cevicol, que hoy nos encontramos en Semfer. Está en sintonía. También para el saludo motero para la doctora Mayra Ballesteros Castillo, para Sergio Velázquez, mi primo, el gerente de Semfer. Ya viene la Feria del Hogar. Ya la vamos, estoy esperando que me llegue el comercial aquí a impacto. 2x1, 2x1 de qué, qué delicia. ¡Claro! Hoy jueves 2x1 y mañana también en Parrilla, Bar y Cocteles. 2x1, Cocteles, Parrilla y Bar, desde las 5 de la tarde, en la calle 502717, en el Parque Turbay de Bucaramanga. 2x1, viernes, jueves, en Cañaveral no hay, tampoco hay en el Muti ni en la de la Cuesta, solamente en el Parque Turbay, con Telen 2x1 de carbón y leña Parrilla y Bar. Seguimos en impacto. Ahora sí, este rata que le voy a pasar a continuación, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Este rata que le voy a pasar a continuación, es un delincuente que está acusado de cuatro asesinatos. ¡Cuatro! Cuatro morracos encima tiene el desgraciado. Fuera de eso, extorsionaba a los finqueros de Sabana de Torres, a los de Aguachica, a los de Barranca Bermeja, a los del Centro. En fin, era una rata miserable. Lo estaban buscando, ya habían capturado en Lebrija y en algunos sectores a varios de sus compinches, a 14 miembros de esta banda criminal, o de banda criminal no, de esta banda de delincuentes comunes, de ratas, que ya están en la modelo. Los tipos se extorsionaban, traficaban con droga en Sabana de Torres, Barranca, Aguachica, intentaron llegar al área metropolitana de Bucaramanga, pero aquí les quedó grande porque aquí tenemos buenos policías, como mi amigo el coronel Raúl Pico de la Sijín, saludos para él y para su esposa y su bebecito. También mi amigo el general Nelson Ramírez, mi amigo el coronel Cláudel Cardona, mi amigo el paisano, el coronel Rojas de Gramalote, que aquí no pudieron hacer nada y fueron y los cogieron. ¿Dónde los cogieron? ¿Dónde cogieron a esta rata miserable? ¿Qué es lo que dice la información? En la vereda Miraflores se escondía este sujeto sindicado de múltiples crímenes cometidos años atrás. El hombre era cabecilla de una banda que había sido desarticulada casi en su totalidad. Esta importante captura, ya que hacía parte de una organización criminal, del cual era integrada por 16 personas, las cuales estaban dedicadas al microtráfico, al homicidio, al constreñimiento. Esta banda fue desarticulada meses anteriores, en donde ya se habían capturado 14 personas, nos hacía falta. Alias Mimo participó de numerosas acciones criminales durante el tiempo en que formó parte de la organización delincuencial. Presenta una orden de captura por homicidio vigente y en los hechos resultan dos personas lesionadas, uno muerto. Aparte de eso, tiene pendiente un proceso por cuatro homicidios más en el 90. Mimo y su organización operaban en diferentes zonas del Magdalena Medio. Este tipo tenían su accionar entre Sabana de Torres, Barranca Bermeja, hasta Huachica y en su momento quisieron ingresar al área metropolitana de Bucaramanga. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía, que lo presentará ante un juez de control de garantías para que le definan su situación judicial. En lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha capturado 136 personas por el delito de homicidio. En el sexto aniversario, Carbón y Leña, Parque Turbay, le da dos por uno en cocteles y cervezas de la casa. Carbón y Leña, lo mejor en comida rápida y asados al carbón. Lipo al instante, sin bisturí, dos horas. Valoración sin costo, sin inyecciones ni riesgos. Resultados inmediatos. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Sí, yo creo. Creo en la fraternidad de un buenos días, vecino, como amanece. Creo en el señor que pasa y grita aguacate a mil pesos, sabiendo que los suyos no son transgénicos. Creo en Don Mario, un señor del campo que sabe y entiende que la tierra es para quien la trabaja. Por eso, sí, yo creo. Sí, yo también creo en Adalberto Espino. Seguimos en Hipato, defensor de los motociclistas. Saludos a todos los amigos que vamos a estar el próximo 17 de octubre, sábado. Vamos de rumba para el Páramo de Berlín a bailar carrangas. Claro, ¿por qué no? Yo tengo mis amigos los campesinos que son grandes amigos míos. Los amigos de Tona. Todos van a ir allá al Páramo de Berlín. Allá también va a estar mi amigo William Villamizar. Vamos a ir sábado, 17 de octubre. A las 9 de la mañana salimos del Parque del Agua. Vamos a almorzar trucha allá en el Parador Turístico del Divino Niño, donde mi amigo William Villamizar. Vamos a mamar frío. Vamos a ir bien abrigaditos. Si vamos en las fotos, vamos a llevar impermeable, abrigo, guantes, gorros, en fin. Y pasamontañas, porque el frío es berraco y hay que irnos bien abrigaditos. Con botas, preferiblemente con botas, no llevar tenis, sino botas. Y también llevar un impermeable botas por si hay llueve. Uno nunca sabe, pero es mejor ir bien abrigaditos. En el Páramo de Berlín es muy chévere, muy hermoso. Ya vamos a estar en la gran rumba de integración campesina y de toda la gente que va desde el área metropolitana y que tiene lazos con el municipio de Tona, a donde están nuestros amigos. Los seguimos, saludos moteros para Silvia Maya de Club Clio, Ronald Prada de Club Scooter, también para Juan Pablo de Motoclub Pasión por las Motos, PPM. Saludos también para, ¿quién más? Ah, bueno, ya saludamos a Ronald Prada. Para Edgar Carreño de Club Pasión por las Motos, Edgar Herreño, perdón, Edgar de Club de Huey, Edgar Carreño. En fin, todos, todos los clubes de Red 15, Jonathan Manizuela, todos los que nos acompañan. Saludos moteros también para mi panita, el duro de San Antonio del Táchira, el motero fuerte de San Antonio del Táchira, mi amigo Manuel Antonio Caro y su esposa Yurley, que nos está sintonizando. Y mi amor, la bebecita hermosa y el sujito hermoso también, que a esta hora nos están sintonizando en San Antonio del Táchira, en Venezuela. Quedaron fregados. Echaron ya mucha gente, han despedido San Antonio del Táchira, parecía un pueblo fantasma, después que tenía tanta actividad comercial, no dejan entrar a nadie, ¿y a quién le van a vender si los que iban a comprar ayer a los colombianos? Grave. Y en Venezuela no se consigue nada, grave. Bueno, veamos con lo siguiente. Las FARC, según Pastor Alape, que estuvo entrevistado por la periodista Merlin Motta, dice que no van a entregar las armas, que ellos van a hacer dejación de armas. ¿Dónde las van a dejar? ¿A quién las van a dejar? Que ellos no se van a desmovilizar, o bueno, una cantidad de barrabasadas, que no dice, hijo de madre, que fue lo que firmó Santos con las FARC, ¿al fin no van a fregar o qué? ¿Qué dice el Pastor Alape? Las FARC ha dicho que no se conocerá ni una fotografía donde se evidencia la entrega de sus armas al gobierno, pues pese a ser uno de los puntos expuestos en la mesa de negociación, no las entregarán. Porque nosotros hemos dicho siempre, aquí no vamos a desmovilizarnos, nosotros nos vamos a movilizar por la paz. Y en cuanto al sinnúmero de interrogantes que existen frente a la utilización de sus fusiles, esto respondió Alape. No, nosotros no vamos a entregar armas, nosotros vamos a dejar armas. ¿Eso qué quiere decir? Pues dejar las armas, sencillamente es que esas armas se van a dejar de utilizar, alguien las cogerá, eso se nombrará, quién se hará cargo de eso y llegará el momento en que aquí se dejó de usar armas. Porque eso de dejación de las armas lo que planteamos es que lo importante aquí es que se pueda garantizar que el Estado colombiano es el único que tiene el monopolio de las armas. Sin embargo, proponen que estas queden bajo custodia. Las armas hemos utilizado para hacer resistencia, para defendernos, si partimos. ¿No han asesinado esas armas? Pues han causado muertes, han causado muertes. Y sí, hasta en muchas ocasiones mal usadas han generado asesinatos. Tranquila y dile a tu... Dígale usted a los televidentes. Tranquilos que las armas, las armas de las FARC van a estar bajo seguro en un proceso de lo que llamo la dejación de las armas. Porque hay un héroe en cada trabajador. La Eco Deluxe que tú ya conoces es giro. Con encendido eléctrico y medidor de combustible. Eco Deluxe, la motocicleta de los trabajadores colombianos. Consíguela solo en nuestros puntos de venta. Cerca de 3.000 niños y niñas están en riesgo de ser explotados laboralmente. Actuemos ya, respetemos su infancia y apoyemos la ruta de restablecimiento. Digamos no a este flagelo social, por un futuro mejor lleno de esperanzas. Gobernación de Santander, gobierno de la gente. Ahora en Cañaveral, carbón y leña. Diferente y mejor que los demás. Porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 6840576. 6183871. Carbón y leña Cañaveral. Cada vez más personas lo comprueban. Compruébalo tú también. Lipo sin bisturí ni agujas. Separa tu cita. Centro Comercial Cabecera Tercera Etapa. Segundo Piso Local 16. www.consuestetica.com Seguimos en Hipato, defensor de los motociclistas. Este sábado vamos a estar en la concha acústica. Este sábado, en la fiesta de la mujer, de la Asociación Mujer Cabeza de Familia, que dirige Luz Helena Mojica. Vamos a estar animando. Así de que todas las señoras lleven las celulares, lleven las cámaras, nos vamos a tomar fotos. Ellos lleven un papelito pequeñitico, así como este así. Y en el papelito muy pequeñito escriban. Barrio tal, la familia tal, tales y tales. Y yo los voy a saludar, claro. Yo me debo a la gente y me gusta que la gente me haga el saludo motero. Así como me hacen muchos los trabajadores de Panamericana, los conductores de buses. Mis amigos los taxistas, porque me espeleo y defiendo desde aquí. Con una llamada a un comandante, a una empresa, a una entidad, para que no jodan o para que actúen a favor de los taxistas. Porque hay veces que los delincuentes hacen de las suyas. Yo hago quizá mejor trabajo por la bendición del Dios Todopoderoso, porque no soy yo que lo hago, sino Dios que me usa como instrumento para poder ayudar no solamente a los motociclistas, sino a los taxistas. Por eso me encanta, me encanta eso de la gente. Marabela Vanity Center, para que usted se haga la depilación de las piernas. A mí ya me depilaron la barba, pero ya llevo dos sesiones. Y eso no quiere decir que con una sesión se me acabe, no. Cada sesión vale 50 mil pesos para ver a Vanity Center. Pero es que a usted le depilan la barba y tiene que ser como 10 sesiones porque la barba es muy dura. Los pelos de la barriga, la misma cosa también los vellos del adobe. Los vellos del vello público de las mujeres. Marabela está en Cañaveral, en Florida Blanca, en Barranca Bermeja, en Cabecera. Está en todas partes, Marabela, Vanity Center. Por eso yo les digo que vaya Marabela, Vanity Center, no veo. Ahora sí. En Barranca Bermeja, diagonal, el centro comercial Sal Silvestre, 6-00-08-22. También Marabela, Vanity Center, en Cañaveral, en el centro comercial Siloé, segundo piso, 6-38-49-22. Es importante que usted llame para que se pare la cita de la depilación. Vale 50 mil pesos una sesión. A usted no le tienen que meter, no, es que usted tiene que pagarme dos millones de pesos o un millón de pesos. No. Usted va pagando en la medida que va haciendo el tratamiento. En Cabecera, en tercera etapa local 16. Usted llama a Tania, se llama a la niña, a este número, 6-43-76-50. O en Cañaveral, llama en el centro comercial, perdón, Acrópolis. ¡Ey! Centro comercial Acrópolis, local 227-641-9302. Si llama a Cabecera, 6-43-76-50, diga que va de parte de impacto para que le hagan el descuento de Marabela, Vanity Center, depilación permanente con láser de una. Seguimos en impacto al defensor de los motociclistas. En Sanquil, un sujeto golpeó a otro con un palo. El mejor dicho, le dio garrote, como los de pie de cuesta, puro garrote, los garroteros. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué le dieron garrote a ese tipo? Entre los hechos reportados por la policía en San Gil, se realizó una captura por el delito de lesiones personales. Ocurrió en la Carrera 11, entre calles 3 y 14, sector del mercado, en donde dos ciudadanos, por diferencias, se agredieron mutuamente, uno atacó al otro con un palo. Se trenzan en una riña, situación que llamamos a la tolerancia, ya que una de estas personas tomó un objeto contundente, un palo, y le ocasionó un golpe en el rostro y un golpe en la cabeza al otro ciudadano con quien tenía la diferencia, siendo necesario su traslado al centro asistencial del municipio de San Gil con el fin de que le recibiera atención médica. Afortunadamente no comprometió de manera grave su integridad personal, pero sí fue necesario que le suturaran producto de las lesiones y continuará atendiendo un proceso judicial por este tema. Los invitamos nuevamente y los llamamos al tema de la tolerancia de resolver esos problemas en las instancias que corresponden. De otro lado, el comandante de la estación de policía en San Gil se refirió a un caso reportado en un supermercado ubicado en la calle 3, entre carreras 9 y décima, Parque de San Gil. Allí, presuntamente, una persona se había escondido en el supermercado, quedando dentro del mismo para cometer algún hurto. Fue necesaria la presencia de la policía para verificar la situación. Una alarma en un almacén, en un establecimiento comercial ubicado en la calle 3, entre carreras 9 y décima. Al verificar la situación, se logró establecer que una persona, al parecer, se había quedado escondida al momento del cierre de este establecimiento, quedándose al interior del mismo. Una vez salieron los propietarios, activaron el sistema de alarmas y, por exteriormente, se dio aviso de la presencia de esta persona al interior de este lugar, acudió la patrulla del cuadrante de policía número 2. Se hizo la verificación del establecimiento sin encontrar a ninguna persona dentro del mismo. De igual forma, se verificaron por parte de los administradores si se había hurtado o extraviado algún elemento sin encontrar que hiciera falta ningún elemento. Sin embargo, al revisar las cámaras de seguridad, sí se pudo establecer precisamente la situación. Que había un sujeto de 20 a 25 años de edad, quien intentó cometer algún tipo de hurto. Sin embargo, al encenderse la alarma, huyó del lugar, posiblemente por la parte trasera, donde hay un sector descubierto. Finalmente, ese sujeto escapó. Las autoridades investigan, ya que no es la primera vez que cometen hurtos en este establecimiento comercial. Por eso, recomiendan a los propietarios aumentar la seguridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al Consejo de Bucaramanga! ¡Fabiano Viedo! ¡El Poder de Elegir! Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo, motero, para la señora Ana Milena Hoyos, que nos está sintonizando. También saludamos a todos los amigos que viven en el Mutis. Muchas gracias a los que van a comer a Carbonileña del Mutis. A Diego Maldorado, de Cable Éxito. Y para Oscar Patiño, de Cable Noticias. Para Agustín, también, de Cable Éxito, que nos está sintonizando. Saludo, motero, a todos los que cubren el sistema en el barrio Colorado. Al Motoclub Río Negro, los muchachos de Río Negro. Al Motoclub Pulsar Lebrija, también. Saludo, motero. Saludo, motero, para Dementes Pulsar Club. Rayito y el Gabriel Vera y toda la familia Vera. El cura, que nos está sintonizando. Muchas gracias. Allá en Quirón tenemos un amigo que tenemos que apoyar, que se llama Walter Granados. Ya saben ustedes, es el líder de los motociclistas. Por eso, Julio César Parra ya está firme con él allá. Lo mismo mi amigo Nelson Becerra, firme con él. Porque tenemos que tener representantes de los motociclistas, gracias a Dios. Bueno, aquí le íbamos a decir, ah, que si usted quiere pasar la deliciosa, un momento romántico, agradable, o invitaron primero a tomar unos coctelitos, luego una comidita, una parrilla. Pues ahí, aprovechen los jueves de Carmonileña, 2x1, para que les salga más baratos. Calle 50, Carrera 27. Parrilla Bar, desde las 5 de la tarde. De espectaculares y deliciosos cocteles en Carmonileña. Seguimos en impacto. Hay una persona que me dice que me felicita que la señal está saliendo regular, que Santos es un mentiroso como todo político. Sí, tiene razón. Tiene razón, pero, ¿qué podemos hacer? Grave. Bien, no sé el nombre, no sé quién es, no me dice nada. No se identifican. Y yo no tengo identificados los contactos. Ah, bueno, de una vez. Vamos con lo siguiente. Seis capturados, o capturados tres delincuentes, que cobraban las extorsiones de las llamadas millonarias que hacían desde la cárcel modelo de Bucaramanga. Uno los capturaron en Puerto Salgar, o sea, ya por el Magdalena medio al lado de la Dorada Cárdenas de Puerto Boyacá. Otro en otros sectores, pero pilas. Mire, esta gente no puede nacer de las suyas los ratas que dicen que es que ya los tenemos identificados, que su mamá se llama no sé qué, porque es que empieza primero llamando. Haga, haga un favor, ¿con quién hablo? Ay, no sé, no. Ah, sí, bueno, ¿y ustedes cuántos son en la casa? Y empiezan a sacar información. Después, esa información la utilizan en contra del dueño de la vivienda. ¿Quién es el patrón? ¿Quién es la patrona? Especialmente llaman a las muchachas de servicio que a veces son como gacharetas, caribajitas, y no prestan atención y entregan información de sus patrones. Extorsionan. Entonces, cuando lo extorsionan, dice consigne a tal cuenta. La policía empezó con las llamadas a hacer el rastreo porque la gente puso denuncia y la gente no se quede callada. ¡Denuncie, como dice Felipe! Y por eso cogieron a estas ratas. Tras recibir denuncias tardías de víctimas de la modalidad conocida como la llamada millonaria, el gaula de la policía rastreó las cuentas a donde llegaban los dineros exigidos por un hombre desde la cárcel modelo de Bucaramanga, y procedió a identificar y dar con el paradero de los delincuentes encargados de cobrar el producto de las extorsiones. Capturas de tres ciudadanos en los municipios de Dos Quebradas, Itagüí, Puerto Salgar, que corresponden a los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Risaralda. Todo esto obedece a que estos tres ciudadanos, desde estos municipios, tenían unas cuentas hacia donde ciudadanos acá del área metropolitana y de Santander consignaban las cuotas extorsivas. Alias Arturo llamaba al azar desde el centro carcelario a algunas posibles víctimas y las intimidaba, haciéndoles pasar por integrante de algún grupo al margen de la ley. Que alias Arturo, que se identificaba desde un centro de reclusión aquí al área metropolitana, les pedía bajo amenazas e intimidaciones. Entonces se hacía la llamada extorsiva y el ciudadano que se dejaba intimidar y no informaba, digamos, a la Policía Nacional, hacía la consignación. La policía manifestó que estos casos son recurrentes y pidió que cuando se conozca una situación relacionada con este delito, se dé aviso de inmediato a las autoridades competentes. La recomendación es que los ciudadanos, cuando son objeto de estas llamadas, por favor llamen al 123-165 del GAULA para que sean asesorados de manera directa. Los tres capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y el hombre que delinque desde la cárcel se le aplicarán las sanciones pertinentes. Descifrar la vocación de una ciudad, la ciudad bonita. Reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro. Emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser. Que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente. Es la misión de nuestro próximo concejal de Bucaramanga, Wilson Mora. ¡Aquí va Mora! Seguimos el impacto, defensor de los motociclistas. En Pamplona lo que más come uno son bizcochos y lo que más hacen son bizcochos. Claro, los bizcochos de la panadería. Los otros bizcochitos también porque yo estuve en Pamplona estudiando cuando tenía, iba a cumplir 15 años, iba a ser como que cuarto de bachillerato cuando eso al noveno se le decía cuarto de bachillerato. Bueno, pues bueno, yo estuve en el provincial y Pamplona come unos dulces deliciosos. Dulce de toronja, dulce de sidra. Bueno, de todos los dulces pues, habidos y por haber. Una delicia. Pero en Pamplona los dulceros tienen dificultades. Y los panaderos, los que fabrican bizcochos. ¿Por qué? Porque el azúcar que traían la mayoría venía de contrabando de Venezuela. Pamplona estaba consumada también a consumir contrabando. Y era barato el azúcar. Ahora como les toca comprar producto colombiano, que casi no se consigue. Mentira, sí se consigue. Entonces, no se consigue a los precios que ellos están acostumbrados a comprar. Los tienen que comprar a los mismos precios que los compran los panaderos de Bucaramanga y de cualquier parte de Colombia. Allá no contrabando. Bien por eso porque el cierre de la frontera ha permitido que se acabe esa cultura maluca. Entonces, ¿qué pasa? Ahora dicen que todo es más caro y que tienen que venderlo al mismo precio. ¿Será cierto? Desde que se cerró la frontera en Pamplona no se consigue azúcar. Y si se consigue este insumo para la producción de pan y algunos dulces típicos de Pamplona, se logra comprar con un incremento del 40%. Estamos haciendo otras acciones que puedan contrarrestar esto porque el precio del azúcar se incrementó de más de un 40% con el tema de la crisis fronteriza. Y lo peor es que está escaso, aunque así se consigue caro, con esa alza del 40%, igualmente está escaso. Esta situación afecta directamente a los productores de dulces típicos de Pamplona como también a los panaderos, pues ellos han tenido que comprar el insumo caro y no le pueden subir el costo a sus productos. Las microempresas pamplonesas siempre que hay cierre de frontera, aunque consumimos azúcar colombiano, lo chistoso es que empiezan a especular con el precio que no hay, que no ha llegado de Cali. Y aunque las azucareras de Cali se manifestaron ante el efecto de traer azúcar importado con aranceles menores, ellos dijeron que no, pero entonces ese vacío que se crea al haber el cierre de la frontera o la especulación. Por eso le han pedido a las autoridades estén pendientes de controlar y no se genere la especulación y el alza en los productos. Cerca de 3.000 niños y niñas están en riesgo de ser explotados laboralmente. Actuemos ya, respetemos su infancia y apoyemos la ruta de restablecimiento. Digamos no a este flagelo social, por un futuro mejor lleno de esperanzas. Gobernación de Santander, gobierno de la gente. Hey Carlos, con todo lo que nos ahorramos este mes en gasolina, ¿sabes qué? Ya podemos comprar las boletas para el partido de nuestro equipo del alma. ¿Qué? ¿Te le apuntas? Oh sí. Nueva Giro Esplendor iSmart, con tecnología I3S que apaga el motor cuando te detienes y enciende cuando avanzas ahorrando combustible. Giro Esplendor iSmart, una opción inteligente. Lipo al instante, sin bisturí, dos horas. Valoración sin costo, sin inyecciones ni riesgos. Resultados inmediatos. En el sexto aniversario, Carbón y Leña, Parque Turbay, le da dos por uno en cocteles y cervezas de la casa. Carbón y Leña, lo mejor en comida rápida y asados al carbón. Asados al carbón delicioso, Carbón y Leña, por eso hay que ir allá riquísimo. Miren lo caña. En cámara de seguridad. Unos ratas se metieron a un negocio. Los ratas parecían menores de edad, pero vivos y bobos. Taparon las cámaras de seguridad, pero antes de taparlas, pues se les ve perfectamente el rostro porque le acercan demasiado a la cámara. Así tengan tapabocas, tengan cachuchas. Pues robaron a un local comercial. Y lo triste es que el local que robaron está a solo dos calles de la policía. Y los policías, esta es la fecha, con todas las cámaras de seguridad y los policías en lo caña. ¿Qué mal? Pues claro, es que en el norte de Santander tienen un comandante pésimo, tan pésimo como el que teníamos aquí, a Yesi Vázquez Prada. Un comandante, un coronel que se llama el coronel Aroca, que también persigue policías, que es un remontador y que no da resultados. Es un gordo cachaplón ahí, que casi sirve para lo que sirven estas cosas de los hombres. En cámara de seguridad quedó grabada la forma como delincuentes ingresan al centro médico y proceden a tapar con bolsas plásticas las cámaras de seguridad. En cada uno de los pisos de la edificación realizaron el mismo procedimiento. Alrededor de tres delincuentes ingresaron por un local comercial aledaño al centro médico y se llevaron varios artículos de valor. Podremos observar el rostro del delincuente con rasgos bien demarcados. Ahí podemos ver bien unas cejas bien demarcadas del delincuente. El cuerpo es urlanza cachichita, unos zapatos que ya vimos a continuación. A pesar que el hurto fue el pasado 10 de septiembre, la Sijín de la Policía Nacional no ha hecho nada para capturar a estos delincuentes que al parecer serían menores de edad. En el centro médico ubicado en la avenida Francisco Fernández de Contreras de Ocaña funcionan los consultorios de varios profesionales de la salud. La inseguridad en la ciudad es total y la policía se ha quedado corta en las acciones para controlar la delincuencia. Los niños que nos atracan y nos arrebatan los celulares en las calles no son los que nos roban. Quienes realmente nos roban son los politiqueros que nos han venido gobernando. Ellos son los que nos han robado el progreso de nuestros barrios. Se han robado los centros comunales, los parques, los centros deportivos, los pavimentos de las calles, el agua potable. Acompáñenme a reconstruir lo que la corrupción ha destruido. Ingeniero Rodolfo Alcalde. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Bueno, es cierto, la corrupción ha destruido muchas cosas, grandes cosas, lástima. Si no hubiera corrupción en esta ciudad sería de verdad bonita. No tenemos una ciudad así como dice el alcalde con los oídos así. En Sabana de Torres hay gente que cree que es que todo lo que hagan está bien. No, las cosas son ilegales y no tienen un permiso del Estado. Claro que hay permisos del Estado que autorizan como los que están contaminando el río Pientá, allá en San Gil, entre San Gil, Charalá y el Valle de San José. Ese río que metieron grande maquinaria sacando la arena, desvían el río, secan algunos brazos, se mueren los animalitos, se mueren los pescaditos. Después de que los habitantes del municipio informaran a las autoridades sobre lo que venían observando, la policía se desplazó hasta donde se presumía que se encontraba la mina ilegal. Desarrolló la operación minero, logrando la captura en fragancia de siete personas en el municipio de Sabana de Torres, por información de la ciudadanía. Además de sorprender a los individuos, incautó el material que era utilizado para la práctica de la actividad ilegal. Asimismo se logra la incautación de ocho motobombas, una planta eléctrica y una retroexcavadora. Todo esto avaluado en 265 millones de pesos. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía que se encargará de definir su situación jurídica. En cuatro años, un héroe puede hacer muchas cosas. Giro llega a Colombia como la única compañía de motocicletas con cuatro años de garantía para que los verdaderos héroes sigan su camino. Giro, porque hay un héroe en cara colombiano. Sí, yo creo. Creo en mamá, berraca e incesante que lucha para vivir mejor. Creo en don Víctor, un señor aguerrido de algún barrio de aquellas pequeñas ciudades que lucha y defiende sus derechos y el de toda la gente. Creo en la posibilidad de que algún día lleguemos a ser tan civilizados que nadie elimine al otro bajo ninguna circunstancia. Todavía después de mucho tiempo, sigo creyendo que es posible. Por eso, sí, yo creo. Sí, yo también creo en a Alberto Espino. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro. Ford Blas. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo. En cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blas. Chipi Chape, Santanderiana de Cascos. Amplios espacios para su comodidad. Cinco almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas. Este es su lugar. Ford Blas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En el sexto aniversario, Carbón y Leña, Parque Turbay. Le da dos por uno en cocteles y cervezas de la casa. Carbón y Leña, lo mejor en comida rápida y asados al carbón. Por eso vaya a Carbón y Leña, para que disfruten, para que la pase rico. Saludos a Chiripadora Carrillo Suárez, la hijita de Marce Suárez, que nos está sintonizando. Muchas gracias también para Andrea Joana Murillo, para Chiripadora Carrillo Suárez, allá la saludamos, ¿no? Y a Tania Cruz Hernández, que nos está sintonizando en Barro Ritoque, en Bucaramanga. También saludos, motero, para Edwin Bonsa, Lidio Mantilla, Sergio Andrés Herrera Pinto. Para Jonathan Plaza, Edwin Bonsa y Uriel Guardo Márquez. También saludos para Javier López Salazar, Ronald Rivero. A Quiena, Freddy Ardila, José Luis Bermúdez León. A Mireya Villavizar, Carlos Ramírez, Hernando Vega, Hernando Vega y Capi. Todos los que nos están sintonizando a esta hora. En Cúcuta, qué bueno lo que hizo el alcalde. Es cierto, mire, que aquí y en Pamplona y en todas partes, la gente que deportaron de Venezuela está llegando a exigir, pues, a que ellos tienen más derecho, porque son deportados de Venezuela, que la gente que está esperando aquí una casita, hace años que le den un lotecito, una casita. Que están esperando hace mucho tiempo para que le den un crédito, o que le den una capacitación, o un cupo en una universidad, o que le den un empleo. Ah, y aquí llegan Ibravos y en Pamplona también a Rechos. Es que las cosas no son así, todo tiene un tiempo de espera y hay gente que venía haciendo cola, gente pobre de todas las ciudades. Pero bueno, en Cúcuta, por lo menos el alcalde lo llevó, sacó disqueplata de su bolsillo, quién sabe, que lo llevó a los parques recreativos, a un parque de atracciones mecánicas, para que disfrutaran. Pantalla para el alcalde de Cúcuta, como no le gusta. El alcalde de Cúcuta, don Amari Ramírez, quiso entregar una noche especial a cientos de niños de los diferentes albergues, extendiéndoles una invitación para que disfrutaran de manera gratuita en uno de los parques de atracciones mecánicas de la ciudad. De esta manera se busca distraer a los pequeños que en el último mes solo han vivido momentos de incertidumbre por la difícil situación que viven con sus familias. Estamos iniciando una nueva fase. Ellos hemos estado prestándole un servicio al interior de los albergues, pero ya sentimos que lo que estamos haciendo allá también requiere de la calle, de que se contagien de Colombia, de ciudad. Entonces, con la ayuda de Mario, que es un empresario venezolano, y de Ciro, un empresario cucuteño, Ciro Quiñones, y el respaldo de mi señora esposa, hoy estamos en este hermoso Interpark, que lo han disfrutado, se han divertido, ustedes los han visto. Aseguró el mandatario local que no será la única actividad que se realizará con los pequeños. En los próximos días también continuarán las invitaciones a diferentes lugares de entretenimiento de la ciudad. De ir a cine vamos a tener un gran concierto, de vallenato, de música colombiana, con Ciro Quiñones. Así que estamos muy contentos porque ellos se merecen todo, porque nosotros les queremos mucho aquí en Colombia. Cabe destacar el compromiso que siempre se ha mantenido por parte de la administración municipal en acompañar de manera clara a los colombianos que han sido deportados desde Venezuela y con la esperanza de que en poco tiempo su situación se logre normalizar. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandereana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. En cuatro años, un héroe puede hacer muchas cosas. Giro llega a Colombia como la única compañía de motocicletas con cuatro años de garantía para que los verdaderos héroes sigan su camino. Giro, porque hay un héroe en cara colombiano. Lipo al instante, sin bisturí, dos horas. Valoración sin costo, sin inyecciones ni riesgos. Resultados inmediatos. En el sexto aniversario, Carbón y Leña, Parque Turbay. Le da dos por uno en cocteles y cervezas de la casa. Carbón y Leña, lo mejor en comida rápida y asados al carbón. Seguimos en impacto, defensor de los motociclistas. Niños de Portada de Venezuela disfrutaron, bueno, delicioso. Pero miren Cúcuta, los comerciantes, dicen que estaban felices porque como les quitaron el IVA, que se iban a incrementar las ventas, pero ¿a quién? Si en Cúcuta no hay empleo y si no hay empleo, no hay plata para comprar. Y si no hay plata para comprar, no hay buenas ventas. Sin embargo, lo que son productos locales, o sea, lo que produce Cúcuta con presiones y calzado, no se vendió. Pero los electrodomésticos y otras cosas que son importadas, a eso sí se venden. Y aprovechando que no tenían IVA, pues la gente se fue de Bucaramanga, se va de diferentes partes a comprar en Cúcuta. Porque de todas maneras, por lo menos un televisor vale dos millones de pesos. O un millón de pesos, póngale. Bueno, dos millones de pesos. Descuéntele a esos dos millones un televisor de 52 pulgadas que vale dos millones de pesos. Descuéntele cuánto le va a descontar, 360 mil pesos. Claro, vale la pena ir a comprarlo en Cúcuta. O no, el solo viajecito, si voy en mi moto, me vale 50 mil pesos. Si voy en un carro particular, me vale 120 mil. Y si voy de pasajero en un bus o en un taxi, me vale, póngale, que me valga 50, 60 mil pesos. No vale más con almuerzo y comidas. Entonces, vale la pena ir a comprarlo. Una semana después de decretarse la exención del IVA en algunos productos, los comerciantes cuguteños han reportado aumentos que van desde el 20% y en otros casos hasta el 59% en sus ventas, teniendo una excelente celebración de amor y amistad. Supermercados, digamos que se manejan muy bien. Hay aumentos entre el 10, 15%. Electrodomésticos, entre el 20%. Construcción, digamos que es el que tiene mayor margen de, digamos, de utilidad o de mayores ventas, perdón, entre el 20% y el 30%. Fueron los electrodomésticos y materiales de construcción los que mayor demanda tuvieron durante este inicio de implementación de la norma. Nos llama la atención que calzado y confecciones no responden. Habrá que mirar la siguiente semana por qué se da esto, aunque creemos que en el tema de supermercados y de alimentos influyó mucho la jornada del Día del Amor y la Amistad porque se vendió mucha chocolatería que obviamente estaba a mejor precio. La directora de Fenalco en Norte de Santander espera que los comerciantes cumplan con esta extensión ante la vigilancia que ejercerá la DIAN. En algunos establecimientos de comercio, sobre todo aquellos que tienen una facturación mucho más estricta, más compleja, no se ve en la factura y esa es la percepción que le queda a la gente. Sin embargo, hemos estado hablando con los establecimientos de comercio que traten de sugerir, por ejemplo, llegan a los supermercados y se molestan porque en lo que es productos, aseo, hogar y aseo, persona, que no se ve, pues obvio, porque el decreto no contempla ese sector. Los compradores tienen en la obligación de hacer, valer sus derechos y denunciar el no cumplimiento de este decreto. ¡C.R. 7! Es tiempo de cambio, de construir futuro, es tiempo de la juventud, un santandereano con ganas de trabajar, tenemos el poder de elegir. Juaniano Viedo es mi concejal, por el 7, por el 7 vamos a votar. Juaniano Viedo es cambio radical, por el 7, por el 7 lo vamos a lograr. ¡C.R. 7! Es el poder de elegir. Marca C.R. 7, al Consejo de Bucaramanga. Fabiano Viedo, el poder de elegir. Seguimos en impacto, defensor de los motociclistas. Si usted quiere que le depilen el vello público a las damas que briegan mucho por ese tema de depilarse con cuchilla y con cera, que esos le mechonean a esa matacha, cosa terrible. No, haga una cosa elegante. Vaya a Marabéle Axilis Vanity Center, pague 50 mil pesos nomás. Le depilan la zona íntima o el vello público, pues, la zona de bikini. También le depilan las axilas, le depilan el bigote. Porque uno ve a unas amigas ya con unos añitos y ya dice que bigotudas, ¿qué tal eso? Con tecnología AFT para tratar las lesiones vasculares. O sea, si tiene várices o vasitos, aproveche porque con esa luz también pueden ayudarle a retrasar el envejecimiento, pueden ayudarle a eliminar los vasitos. Bueno, la tarifa única por cada zona son 50 mil pesos. O sea, 50 mil pesos las piernas, 50 mil pesos el bikini, 50 mil pesos el bigote, hasta las cejas yo creo que se las pueden arreglar ahí. 50 mil pesos en Marabéla Vanity Center. ¿Qué dice? Ah, bueno, es en 43, 76, 50. Llamen al número este, apúntenlo para que mañana pregunten en cabecera, tercera etapa, local 16, y pidan la cita a Tania, 643, que era anterior, 43, 76, 50, Marabéla Vanity Center. Seguimos en impacto, defensor de los motociclistas. Los santandereanos, especialmente los comerciantes, tienen nuevas oportunidades para negociar. ¿Qué dice FENALCO sobre este tema que ayer organizó una importante actividad? En este primer encuentro empresarial y logística en importaciones, los asistentes podrán conocer qué parámetros deberán tener en cuenta para negociar en otros países. Buscando nuevas oportunidades de negocio, también buscando la oportunidad de integrar experiencias para que el sector empresarial santandereano sea más competitivo con todos estos cambios internacionales que se nos están presentando todos los días, y pues adicionalmente a eso compartir experiencias de éxito para poder garantizar y minimizar los problemas y los errores. ¿Pero qué debe tener claro un empresario santandereano para competir en otros mercados? Recomendamos 100% y en la medida de sus posibilidades que puedan viajar a China, conocer la fábrica, conocer la empresa, la relación directa con el presidente y representante como tal, contar con una asesoría jurídica, que los términos y los temas de negociación se rija por las normas de ambos países, eso le da mucha seguridad al empresario colombiano. Hacer un previo estudio de mercado, tiene que entender la cultura de la negociación con el brasileño. Cada región del Brasil tiene unas características especiales, tiene un nivel de consumo diferente, hay uno que tiene unos estándares de calidad más exigentes, otros que son más populares. Aquellos empresarios colombianos que se tomaron el tiempo para investigar, conocer el mercado, son jugadores importantes allá, por encima, en posiciones de liderazgo entre las operaciones que hacen. Conocer detalladamente para encontrar las oportunidades en el aspecto arancelario. A nivel de la calidad de los cueros, a nivel inclusive de los terminados, no solamente en marroquinería y en calzados, sino en confección, Colombia tiene una gran fortaleza en ese sentido. ¿Y qué garantías ofrece FENALCO y las cámaras de comercio? Presta todo el acompañamiento en procesos de importación y exportación, desde la búsqueda del proveedor, verificación de la empresa, verificación de la mercancía, asesoría jurídica. Tiene acompañamiento para estudio de mercados, para negociaciones, para llevar misiones, para buscar representaciones, asesoría jurídica, digamos, con los escritorios de abogados claves y es que tienen mucha experiencia en Brasil para que su negocio llegue a buen término. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo, en cascos y accesorios para motociclistas, por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blast. Chipi Chape, Santanderiana de cascos, amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Blast. De lunes a viernes, al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón, desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis, y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Nueva Giro Esplendor iSmart, con tecnología i3S que apaga el motor cuando te detienes, y enciende cuando avanzas ahorrando combustible. Giro Esplendor iSmart, una opción inteligente. Sí, yo creo en nuestro páramo. Sí, yo creo en nuestro páramo. Sí, yo creo en nuestras mujeres. Sí, yo creo en el futuro de nuestros niños. Sí, yo creo en nuestro futuro. Sí, yo creo en nuestra identidad. Sí, yo creo en nuestra gente, creo en Alberto Espino. Sí, yo creo en nuestro campo, yo creo en Alberto Espino. Por unas vías mejores en nuestras veredas, creo en a Alberto Espino. Por eso, sí, yo creo. Sí, yo también creo en a Alberto Espino. En el sexto aniversario, Carbón y Leña, Parque Turbay, le da dos por uno en cocteles y cervezas de la casa. Carbón y Leña, lo mejor en comida rápida y asados al carbón. Conteles dos por uno en Carbón y Leña. Saludo para don Ramiro Vázquez, el veedor ciudadano que nos sintoniza y que se opuso duro al tema de la valorización. Don Ramiro, un placer saludarlo. Lo mismo al señor Domínguez, a don Jorge Garzón, a Julio, a Juan Carlos, al Gusano, a David, en fin, a todos, la familia Garzón. También a los, a Brigitte, del edificio 4C, esa hermosa bebecita que siempre nos está sintonizando con su papá, su mamá. Saludo para los guardias de seguridad, los porteros de los edificios que siempre nos sintonizan. Nos vemos mañana. Con la dirección general de José Velázquez Pereira. Yadir Rincón en la consola y producción. Yadir Moreno, perdón, Yadir Moreno en la emisión. Yadir, ¿yadir qué es el otro, Yadir? Bueno, Yadir, en la parte de producción audiovisual y sonido. Álvaro Angarita en la producción general. Natalia Jaimes en la gerencia general. Angelica, no, Juliana Calderón en la producción general periodística. También para Margarita Sánchez, Neidy Rincón, Juan David. Todos les deseamos que tengan una feliz noche. Saludos a Montero y Dios los bendiga. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Gracias. Gracias. Gracias.